Este es el reporte vial. Lento avance en López Mateos de La Tijera a Periférico. Américas con tráfico cargado desde Patria hasta Avenida México. Avenida Revolución y Francisco Silva Romero con carga de regular a intensa en ambos sentidos, desde Calzada Independencia hasta Lázaro Cárdenas. La zona centro presenta tráfico en Calzada Independencia, Juárez, San Felipe y Juan Manuel. Se reporta semáforo fuera de servicio en Jesús García en su cruce con Américas. Para Tráfico ZMG, Jaime Noyola.